En la aventura pasada creamos un mundo en la versión amplificada. Esto hacía que el mundo automáticamente generase montañas enormes, provocando que en varias ocasiones nos rompiéramos las rodillas. Y es que no solo eso, sino que también logramos pasar unos Minecraft y sobrevivir un total de 50 días. Empezando a hacer algunas cosas básicas, Moinbad, eh, llegar a una aldea, empezar a construir una base, y por supuesto, comerciar. Sin embargo en este video se me ocurrió la maravillosa idea de poner una mitad de likes. Y es que dije mil, pensando que demoraríamos al menos una semana en llegar a esa cantidad. Y ustedes se lo tomaron muy personal. Llegando a esa meta en tan solo 5 horas, todavía ni siquiera había grabado nada. Así que chicos, una disculpa, pero en este capítulo intentaremos llegar al día 100. Así que bienvenidos a esta nueva aventura. Pero antes de continuar, quisiera mandar los saluditos especiales a nuestros miembros del canal, empezando por el único e inigualable ajolote de oro, Johan Gutiérrez. Muchísimas gracias, brote a hilarios de mucho. Es que el comanda nuestro ejército de hierro, siendo los ajolotes plateados, el Drac, Pablo Rodríguez, Crauqueo, Gabriel, John, Alejandro, El Pocho, Tony de la Vega, y nuestro veterano, Oliver Mayorga. Muchísimas gracias chicos a todos los miembros del canal. Es un apoyo enorme que me dan para poder traer estos videos. Y es que no sería posible sin ustedes, al igual que aquellos que comentan, y dejan su poderosísimo like allá abajo. Así que ahora sin más, vayamos con la aventura. Vale, vale, vale chicos, y venimos aquí donde nos quedamos justo en la parte del capítulo anterior, y es que es la noche del día 49. Como podemos ver, ya pasamos a todos nuestros alfonsos hacia nuestra base, así que en teoría que iban a estar lo más seguros posibles, y que no se me vayan a zombificar. En el capítulo anterior logramos tener nuestro huerto de caña de azúcar, y es que tengo un detalle con este mundo, y es que aunque relativamente vamos a tener cosas técnicas muy necesarias, este mundo se presta para hacer construcciones enormes, por lo cual creo que enfatizaremos bastante este apartado. Como ya habíamos pasado a todos los alfonsos a la base, ahora procedemos a quitar lo que era el trading hall anterior. De igual manera no me gustan estos pedazos como de camino mal formados, así que lo que voy a hacer es retirarlos y volverlos a colocar para que se hagan pasto normal. En el capítulo anterior empezamos a arreglar esta zona, y es donde pienso meter el trading hall, sin embargo tenemos unas cuevas al descubierto. Así que lo que haré por lo mientras es cubrir esta zona de arriba con madera, y empezar a hacer el espacio necesario para meter todos los módulos. Creo que con este espacio es más que suficiente, así que lo que tendremos que hacer ahora es hacer los módulos por separado. Balaremos de esta manera para dejar un espacio entre cada uno de los aldeanos, y así poder hacerlos por separado. Ahora vamos a poner una anturcha en donde ver cada uno de los aldeanos, aunque en teoría les estaríamos quemando la calva. Podría haber hecho un sistema bastante complejo para traerlos con rieles y demás, pero optaré por lo más sencillo, cubrir la zona respectivamente con alguno de los bloques que sacamos, y es que no quiero dejar espacios en donde se puede generar algún módulo hostil. Ahora es bastante sencillo, colocamos alguna mesa de trabajo en la parte de adentro, y los alfonsos automáticamente con su ímpetu de chambear vienen solitos. Ahora solamente los apoyamos con un poco de agua, y como pueden ver lo empujamos hasta el fondo. Ahora solamente colocamos un bloque, y ahora sí ya no va a poder reclamar alguna otra mesa de trabajo. Aunque me está dando algo de miedo tener a un Gerardo que generaron los alfonsos ahí, así que lo que voy a hacer es... liberarme de él por lo mientras. Ahora tenemos que empezar a repetir todo el proceso nuevamente. Vale, llegamos hasta el último módulo, y me di cuenta de que todavía me sobraban aldeanos, así que tendremos que hacer lo mismo, pero del lado contrario. Aunque hacemos bloques que realmente no se ven, esto es para evitar que al momento de estar picando la montaña por otro lado, llegue a este mismo muro y lo llegue a romper. Y es que realmente al momento de estar picando ciertas superficies, me pierdo bastante, con esto servirá como guía. De igual manera procederíamos a hacer los módulos respectivos, y empezar a iluminarlos de igual manera. Siempre y cuando no se nos meta un zombie enano aquí, creo que no habría problema si no dejo trampillas todavía. Sin embargo seguimos teniendo el problema principal de la madera, y es que escasea muchísimo en este bioma. Y esto es lo que les decía, que solamente haremos algunas granjas muy necesarias, como por ejemplo esta de madera, que bien nos podría ahorrar muchísimo tiempo, y poder seguir con las construcciones. Y es que para conseguir materiales suficientes, tengo que pasar días completos talando árboles de toda la naturaleza. Pero realmente por ejemplo materiales que no ocupamos en exceso, como lo es la caña de azúcar, podremos hacer simplemente una granja muy pequeña, o plantarla como la estamos haciendo hasta ahora. Quise evitarme cualquier problema, así que sí les puse trampillas a cada uno de ellos, y así podemos empezar a asignar diferentes profesiones. Y es que así simplemente podemos retirar el bloque de enfrente, colocar una mesa de trabajo, y como pueden ver, automáticamente obtiene el empleo. Después de minar me di cuenta de que las herramientas ya estaban muy gastadas, empecé a juntar algunos materiales necesarios, y empezamos a hacer lo que en el capítulo anterior no pudimos, teniendo las elitras podemos explorar muy fácilmente esta generación de terrenos, y ver qué materiales tenemos tanto cerca como lejos. Y de igual manera me ayudó a explotar recursos más lejos. Y es que en ese punto ya estaba empezando a considerar una granja de experiencia, y así poder reparar todas nuestras herramientas. Y es que sí lo vamos a hacer con un Endermite en el End. Pero recordé lo que dijimos al inicio de este capítulo, y es que no vamos a depender tanto de las granjas, así que lo que hice fue empezar a nombrar a un clérigo, hasta el momento de maxearlo, en teoría nos debería ofrecer algunas cuantas botellas de experiencia, y tenemos bastantes esmeraldas por traer. Así que una vez maxeado este, podríamos comprar estas botellas, y con estas mismas empezar a reparar todas nuestras herramientas. Realmente no sé qué tan a cuenta salga esto, pero funcionó bastante bien. Así que sí, de momento granja de experiencia no es necesaria. Y ya que estábamos con los tradeos, empezaría a conseguir los encantamientos que nos hacían falta para las herramientas, como no es irrompibilidad. Y sería muy malo que no aprovecháramos esta generación de terreno, si no fuera para explorar. Y como pueden ver, simplemente se ve espectacular. Pero de por sí, y generar este terreno ya es una carga muy pesada para la computadora, y ahora ponerle shaders podría hacer que explotara. Después de estar explorando un momento, encontramos una generación de bosque de cerezo. Y es que esto nos venía muy bien, porque teníamos en planes una granja de hierro, que sí o sí necesitamos para algunas tolvas. Conseguiríamos la madera y algunos retoños de esta manera, pero más importante son las hojas. Y es que este bloque no permite el spawneo de mobs sobre ellas, permitiéndonos pacificar ciertas áreas. Esto lo haríamos para tener una zona libre de spawneo de golems, y de esta manera concentrarlo en una zona de autofarmeo. Al momento de regresar a la base, lo que haríamos es desencantar algunas herramientas con el afilador. De igual manera, echaríamos un vistazo a las herramientas que encontramos en las End Cities, para así seleccionar las que tenían encantamientos importantes. Y de esta manera, intentar ahorrarnos lo más posible la experiencia, que está bastante limitada, al menos en este mundo. Ahora lo que tendríamos que hacer, es ir a buscar un poco de materiales importantes, como es la arena, porque esto nos va a permitir craftar algunas cuantas TNTs. En un principio, lo que quería es transportar a los aldeanos, para llevármelos hasta la cima de la montaña que tenemos en la parte trasera. Pero para eso tendríamos que subir al techo del Nether, y ya que de alguna u otra forma tendríamos que hacer esto, tendríamos que cambiar el diseño de la granja, a una con portales. Tendríamos que crear unos cuantos módulos en donde irán todos los aldeanos. Y ahora venía la parte importante, y es enlazar los portales. Para eso tendríamos que ir al Nether, y romper en el cual salimos, subir hasta la Bedrock, pasar la Bedrock con una Ender Pearl, y con la ayuda de un poco de obsidiana, TNT y un par de pistones, romper la Bedrock. Sin embargo, esto solamente es por si no salen bien los enlaces de los portales en el Overworld. Una vez en el Overworld, haríamos las siguientes plataformas, y es que aprovecharíamos la parte nocturna, que es lo que nos facilitaría mover a todos los alfonsos, e incitarlos con algunas camas. Pero trabajar de noche lleva a sus peligros, así que sí, tenemos algunos huecos de sobra. Pero más importante de ello, encontramos un mob que me interesaba capturar, pero el problema es que todavía no tenía los materiales necesarios, y lo más probable es que el esqueleto falleciera por asfixia. Aun con ello, no quita que intenté capturarlos, pero al final de cuentas, ya estaban avaneciendo, y podrían poner riesgo todos los alfonsos. Ya teníamos enlazado el portal que teníamos en la base, en el techo del Nether. Ahora lo que tocaba es enlazar nuevamente, el portal que habíamos creado en la Stronghold. Sin embargo, no sé si se me dan mal las matemáticas, pero aparecí en un lugar en donde, no era la Stronghold. De igual manera nos pudimos explorar un poco la zona, porque posiblemente haya fallado por algunos cuantos metros, y así corroborar con la Stronghold. Ya acabé de grabar el capítulo completo chicos, esto es post edición, y si pueden ver aquí, tenemos una oveja rosa desde este día. No encontré nada similar a lo que teníamos cerca del portal, al menos creo que es porque venía volando, así que regresaríamos al Nether por el mismo portal en donde aparecimos. Sin embargo, tendríamos que aprovechar que era de noche el momento de llegar a la base, así que con algunas camas nos empezaríamos a llevar a los alfonsos a sus estaciones de trabajo. Y es que sí, ellos descansan como si chambearan, porque cada que ven una cama van y se tiran. Ahora lo que teníamos que hacer es hacer cuatro módulos, y esperar tener aldeanos suficientes, al menos para estos. Todos estos módulos tienen que ir sellados, para que al momento de que se levanten, estos aldeanos no se levanten hacia afuera y puedan salir. Tienen que estar justo en el centro de los bloques. No nos dio tiempo de llenar todos los módulos, porque ya había amanecido y los aldeanos no se acercan a las camas. Así que lo que hice fue empezar el trayecto, que seguí la primera vez que fui al Stronghold. De esta manera, al momento de llegar al portal, anotaríamos ahora correctamente las coordenadas, y así de esa manera, enlazar bien los portales y no cometer un error. Sin embargo, en el momento de estar regresando a nuestra base, encontré el mejor panal de abejas que alguien puede pedir. Realmente me llamó mucho la atención llevarme el panal, porque es importante para futuras cosas, pero creo que vale este dejarlo aquí. Ahora con las cuentas bien hechas, lo que tocaba era regresar al Nether, y ahora a ver si enlazábamos bien el portal nuevamente. Así que sí, parece que haya funcionado ahora. Y es que teníamos que venir a Lend por un material muy importante, que es la obsidiana. Después de esto, no sé cuánto tiempo me llevó a estar en el Lend, porque cuando llegamos otra vez al Overworld, tenía demasiados phantoms persiguiéndome. Sin embargo, ya estaba por acabar la noche, así que en vez de lidiar con ellos, me puse a hacer los módulos que quedaban. Pero tristemente, solamente acabamos con otro módulo, y nos hace falta todavía uno. Sin embargo, con esto era más que suficiente para empezar a trabajar la parte de los portales, y de esta manera tendríamos que construir 6 en total, y dejando un bloque de separación con algún bloque de construcción. Y es que esto permite que los golems spawneen entre los portales, pero al tener una hitbox tan grande, llegan a tocarlo y se van para el Nether. Pero me di cuenta de algo, y el problema principal de esta granja, es que a veces los golems no se suelen ir al Nether, y terminan eliminando al zombie que está espanteando a todos los aldeanos. Así que lo que haría es bloquear el espacio donde podrían tener contacto con el zombie, así evitando que se vuelva a romper esta granja. Para evitar que spawnee cualquier cosa en la parte superior, tenemos que colocar botones, o bien podrían ser losas, pero que sean bloques incompletos. Y ahora habría un problema, y es que al estar tan cerca del portal que usamos para ir al Nether, podrían terminar enlazándose los portales de la granja con el portal que nosotros usamos. Una vez caída la noche, terminamos el módulo que nos hacía falta de sellar, y también procedí a traer a los aldeanos faltantes del último módulo. Rompimos el portal que en teoría usamos para entrar al Nether, pero al momento de entrar al nuevo portal que en teoría tendríamos más lejos, salíamos en el que corresponde a la granja. Así que tristemente tuvimos que crear el portal aún más lejos para ser más exactos en la montaña más elevada que tenemos en la parte trasera, en donde en un inicio quería traer a los aldeanos. Ya tenemos enlazados los portales de la granja, así que necesitamos bastante vidrio. Y es que ahora lo que tocaba es una zona en donde van a venir a parar los golems, pero automáticamente se van a eliminar con unos cuantos charcos de lava. Usaremos un muro por el lado contrario para evitar que se asfixien por ende, y así todos los golems irán hacia la zona de cristal. Una vez tenemos listo esto, ahora solamente necesitamos unas cuantas tolvas, pero obviamente nos hace falta el hierro que esta misma granja produce, así que tocaréis para un rato. Ahora bien, necesitamos un par de zombies para que la granja funcione, así que saldríamos en búsqueda de unas cuantas calabazas. Y es que lo que tenemos que buscar son zombies que puedan sostener ítems. No demoramos mucho en encontrar uno que traía armadura completa de cota de malla, así que procedimos a encerrarlo y cubrir la parte superior para que no se fuera a quemar. Este tipo de zombies son importantes porque con un par de calabazas con unas tijeras, podemos hacer una especie de casco, por así decirlo. Sin embargo, nos hacían falta dos zombies, así que venimos a la parte inferior de la granja de mobs, ya que esta zona spawnea bastantes de estos. Le tiró una calabaza esperando que el que tiene la pólvora en la mano lo agarrara, pero otro fue el que se puso la calabaza. Solté otra y resulta que otro zombie la agarró con las manos, así que procedí a tirar otro par de calabazas y... ¡Voilá! Tenemos tres zombies que agarran cosas aquí. Era lo mejor que me podía haber pasado. Sin embargo, se me coló un creeper... Y todos se fueron, excepto uno. Bueno, al menos todavía nos sobraron los dos, así que eran más que suficientes. Y cuando me di cuenta al momento de entrar al Nether, es que solamente con uno ya estaba empezando a funcionar, así que el sistema estaba bien. Procedimos a meter al otro zombie faltante, y es que es bastante eficiente, y con el hierro que ya había producido, podíamos colocar las torbas que faltaban. Para el día 67 decidí ampliar la base, minando un chucky medio. Y es que esto estaría destinado a una zona totalmente de encantamientos. Algunas partes del chung, de hecho, sobresalían de la montaña, y esto me parecía bastante bien, porque es la idea que tenemos en un inicio para esta base. Obviamente, como el resto de la estructura, todo llevaría madera de acacia, y únicamente para que no se viera tan mal la zona que estaba incrustada en la montaña, quitaríamos una parte, y esta la sustituiríamos por el mismo material que estamos haciendo el resto, que son ladrillos de piedra. Pero aprovechando que teníamos esta vista, solamente colocaríamos un poco de vidrio. Y lo que hicimos de esto, pues, parece ser que la granja produce bastante. Esto me permitió agregar lo que le faltaba a la granja de mobs, que es su sistema de recolección de ítems. Hasta este día, los recursos como el bambú y la caña de azúcar, las habíamos estado recolectando de manera manual, así que lo que seguía era automatizarlo, pero hacerlo en una medida mucho más pequeña. Y dentro de la base. Estos sistemas requerían bastantes observadores, así que tendríamos que ir al Nether para buscar un poco de cuarzo. Realmente el sistema es muy sencillo, y es que con unos observadores en la parte superior, detectarán cuando el bambú crezca lo suficiente, y así de esta manera los pistones lo romperán. Sin embargo, al ser el sistema de recolección, la verdad no me convenció. Así que lo que decidí realmente solamente fue colocar el cofre, y hacer el sistema de producción mucho más grande, y oculto a la vista. En teoría, todo esto está colocado sobre el trading hall, así que no debería haber problema si empiezo a romperlo, y después sustituyó una capa por madera. Aprovechando que ya no estábamos tan limitados con el espacio, podría colocar un sistema para descarga de unas vagonetas, de esta manera colocar unas vías debajo de la zona de producción, para que así se recolectaran los ítems de manera súper rápida, sin generar tanto lag. Lo bueno es que todavía contábamos con el oro que sacamos de la bastión, y de esta manera podíamos craftearnos unas cuantas vías propulsoras. De esta manera, con una única vagoneta, podíamos recolectar todos los ítems. El sistema para romper los bambús era prácticamente el mismo, simplemente lo habíamos ampliado un poco más, que habíamos aprovechado para hacer el sistema hacia los laterales. Ya que estábamos directamente arriba de las zonas de tradeo, lo que hice simplemente fue hacer unas escaleras, para poder entrar cuando el sistema llegara a fallar. No estoy seguro si el bambú también lo necesita, pero la caña de azúcar sí, y es que necesita luz para crecer, así que colocaríamos un poco de glowstone en la parte superior. Y de esta manera ya estaría funcionando el primer sistema, que es el recolector de bambú. Y así en teoría teníamos una granja que no está a la vista, pero que sí produce, y para decorarlo simplemente colocaremos unos bambús dentro de la base. Teníamos que seguir con la misma temática, pero para la granja de caña de azúcar, así que tendríamos que plantarlas primero. Sin embargo, para la granja de caña de azúcar necesitamos mucha agua, así que tendríamos que tener agua infinita aquí cerca de la base. Así que únicamente bastaba con ir por dos cubetas. Con el agua colocada en algunas escaleras, ahora sí podríamos permitirnos colocar el pasto, y de esta manera nos dejaría plantar la caña de azúcar. Ahora lo que tocaba era hacer prácticamente el mismo sistema que hicimos con el bambú, pero que funcionara con caña de azúcar. Y cuando intenté plantar la caña de azúcar sin agua, me sentí como un reverendo tonto. Así que de igual manera me estuve payando con unas cuantas escaleras para retener el agua. Haríamos lo mismo del otro lado, y ahora sí ya nos dejaba plantar la caña de azúcar sin problemas. Aquí me empecé a percatar que los alfonsos que se generaban en la aldea de alguna forma llegaban a nuestra base por la cama que teníamos aquí, y tenerlos rondando por la base no era lo más seguro posible. Así que empecé a seguir las profesiones y mandándolos a módulos específicos. Una vez que tenía esto, de hecho la zona de los aldeanos estaba muy mal decorada, así que lo que tuve que hacer es que como la capa de arriba que teníamos en las granjas solamente es de uno, retiramos toda la piedra y la sustituimos por un poco de madera. Ya teníamos ambas granjas funcionando, así que lo que tocaba ahora es retirar todos los demás materiales. Y es que ajeno a la base, toda esta aldea no me gustaba cómo se veía estéticamente, así que tendríamos que retirar las zonas de granjas y empezar a ampliarla. No sé dónde lo llegué a ver, pero realmente me gustaría que la decoración de esta aldea sea enlazando la cima de todas las colinas con algunos puentes de madera. Sin embargo, esta montaña en donde empezamos la aventura quisiera que realmente fuera un centro en donde todas las aldeanos se pudieran reunir. Pero para construir, toca destruir, así que tendremos que retirar todas las estructuras que al menos nos estén estorbando por el momento. De igual manera tendríamos que emparejar al menos la parte superficial de esta colina. Creí que sería bastante fácil, pero esto me llevó bastantes días. Y es que tan solo quitar la capa de tierra, aún con eficiencia 5, es bastante complicado. Y en algunas zonas eran hasta 5 capas de tierra. Así que primero tuvimos que quitar esto y después continuábamos con la piedra. Sin embargo, esto fue más complicado porque no tenemos aún un faro. Teníamos que bajar una capa extra de piedra ya que teníamos que cubrir con pasto el resto. Tuvimos que romper también la granja de hilo ya que no la íbamos a ocupar, o al menos aquí era muy estorbosa, y tapar el hoyo que quedó del creeper de hace algunos días. Así de igual manera tendríamos que eliminar la granja de piedra. Y en esta parte en dirección a la granja de hierro tendríamos que emparejar, porque aquí es donde empezaríamos a hacer la cosa que quiero lograr, y es hacer muchísimos puentes. Sin embargo, el primer puente que hicimos que conecta la parte de los aldeanos con la base, está demasiado recto y se ve antinatural. Así que los nuevos puentes que construiríamos tendrían que tener al menos un ligero arco. Pero hacer puentes de madera que concuerden con la temática que ya tenemos manejando, implica ir por muchísima madera. Este puente iba a estar muy cerca de la granja de hierro, y quería evitar lo más posible que spawniera un gol, que provocara que se rompiera esta. Así como también buscábamos ahorrar madera, por lo cual empezaremos a construir con slabs. Sin embargo, luego me di cuenta de que me había equivocado, y el puente debería de estar arqueado más hacia el centro. Y es que lo que quiero conseguir es que se vea lo más natural posible, y podríamos conseguir ese ligero arco subiendo medio bloque nada más cada cierto tiempo. Es una desgracia que no podamos amarrar los lazos entre vallas, sería una muy buena decoración para esto. Pero al menos yo creo que el arco nos había quedado bien, así que al final después de un par de días habíamos unido ambas colinas. Ahora lo que nos quedaba es colocar unas cuantas vallas en la orilla, para que así simulasen tener el soporte necesario. Aquí tendremos que compensar con las dosas que faltaban, ya que no podemos poner media valla. Y para evitar que los puentes sean peligrosos como en Latinoamérica, tendremos que colocar unos cuantos faros. ¿Es en serio que...? Ni siquiera he iluminado, me salvo de que me chacalén. Esto es mi vida día a día. Desértico y te asaltan en los puentes. Obviamente un único puente no sería necesario, porque el terreno está bastante accidentado. Y viéndolo así a ojo de ingeniero, tendremos tres colinas que tendremos que conectar. Obviamente estos también van a tener sus vallas y su respectiva iluminación. Ahora venimos de las partes complicadas, y es que dos de las pequeñas montañas no estaban en línea recta, sino en diagonal. Así que el puente, aparte de tener un ligero arco, también tenía que estar en diagonal, y por ende tendría que verse bien así. Nunca había hecho esto, así que no estoy seguro si está quedando bien, pero al menos me convence. Sin embargo, esto nos reduce dos bloques a cada uno de los lados, ya que al estar en diagonal tendremos que hacer un bloque hacia adentro y otro hacia afuera. Por lo cual este probablemente sea el puente más grueso de los tres. Ahora tendríamos que colocar las vallas, y obviamente también tenemos que compensar la parte de los slabs que quedan flotando. Su respectiva iluminación también, en mi parecer yo creo que se van viendo bastante bien. Aunque me di cuenta de que no había un camino que pudiera unir todas las islas a la vez, así que tendríamos que crear un último puente en este parque. Este fue relativamente más pequeño, pero ayudaría a circular bien a los aldeanos. Nos había sobrado un poco de madera, así que terminamos de decorar la parte de las máquinas, y terminamos de asignar las profesiones, donde casi ya llenamos todo nuestro trading hall. Procedimos a hacer un sendero que uniría todos los caminos y los puentes, sin embargo para empezar a construir una mega aldea, lo que tendremos que hacer realmente es conseguir mucha madera. Lo que ello implica es ir a buscar slime y miel, pero para estos últimos días lo que me enfocaría es encontrar panales de abejas. Y mientras explorábamos encontramos el bosque de cerezo de la aldea, y aquí puede haber muchísimos panales. Sin embargo en el momento de estar explorando y acercándome al portal que vimos en un inicio, me di cuenta de algo, y es que amigos míos, habíamos encontrado a la oveja rosa en este mundo. Es una oveja que no había visto desde que aún grababa los Mepas o Minecraft. No sé realmente qué tan raro sea en la actualidad, pero es que no me lo podía creer, porque como ustedes vieron al inicio del video y en un principio, le puse atención a esta zona mientras editaba, lo que significaba que no iba a despaunear, sin embargo la tendríamos que cuidar para que no se la fuera a comer algún lobo. Mientras verificaba que no despauneara, encontramos todavía un panel extra y este estaba lleno de abejas, y conseguimos el progreso de abejémonos de aquí. Regresamos a la base y me di cuenta de que toda la zona que habíamos limpiado estaba infestada de mobs y me empezaron a llover en mi propia base. Así que sí, nos surge bastante pacificar toda esta zona, al menos iluminar correctamente. Con los paneles conseguidos ahora tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con el bambú y con la caña de azúcar, y hacer una granja que no se vea y que solamente tengamos un cofre en donde vayan a parar todos los ítems. En esta ocasión necesitaríamos muchas flores para que las abejas puedan polinizar correctamente. Tendremos que sellar todo para que las abejas no se puedan salir precisamente porque las necesitamos que estén polinizando todo el tiempo posible. Y ahora lo que necesitamos son muchísimos dispensadores. Sin embargo decidí que iba a cambiar el sistema y en vez de usar una vagoneta, usaría varias tolvas ya que pues no sobraba el hierro. A diferencia de las granjas de bambú y de caña de azúcar que usan observadores, esta granja usa comparadores, ya que los paneles de abejas efectivamente producen pulsos de redstone. Sin embargo calculé mal y es que ambas granjas, tanto la de caña de azúcar como la de miel, se encuentran al menos en la corriente de redstone. No creo que sea un problema realmente, pero ya lo veremos a futuro. Se me había olvidado que los muros no van en la parte de enfrente, sino en la parte superior. Una vez sellada toda la parte, solamente colocamos los panales en donde corresponde. Y afortunadamente es de noche, así que las abejas no saldrán hasta el día siguiente. Y ahora como podemos ver tenemos un panel que está lleno, pero los dispensadores no se han activado correctamente. Así que con una antorcha nos apoyaremos y el panel ahora ya está vacío. Y así chicos, es como hemos llegado al día 100 en este nuevo mundo, en este nuevo survival. Y como han podido ver estamos explorando y adaptándonos correctamente al territorio y a la generación de terreno. Y aunque de momento las granjas no han sido la prioridad, creo que estamos llevando un correcto equilibrio e intentando cosas que no habíamos hecho antes en el canal. Y aunque este video pensaba subirlo hasta el día domingo, gracias a que llegaron a la meta súper rápido, probablemente se estén subiendo en viernes. Así que chicos, no vamos a subir la meta de likes porque no quiero ser avaricioso, se va a seguir quedando en mil likes y de esa manera me harán saber si quieren que sigamos con esta serie. Y más importante, si les está agradando. Y entre más rápido lleguemos, es una mejor motivación para grabarlo lo más pronto posible. Así que espero que les haya gustado este video, los I love you so mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Chao. Chaito. 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 Gracias.